¡Suscríbete al canal! Y por choache, en definitiva. Por suerte, en Mandal hemos tenido la oportunidad de jugar al juego antes de su lanzamiento, pudiendo probar este nuevo título inspirado en Conan, que se centra en la estrategia y un modo cooperativo interesante, aunque acaba resultando un título quizás demasiado sencillo y destinado simplemente a cumplir con el expediente y nada más. Conan Un Conquerade es un juego de estrategia por oleadas en el que nuestro objetivo es obtener recursos, fortificar una zona, entrenar soldados, investigar mejoras y resistir al ataque de múltiples oleadas de enemigos hasta acabar con la última y terminar cada nivel, renunciando en buena medida a la ofensiva y ofreciéndonos, bajo nuestro punto de vista, un juego con un desarrollo un tanto plano, quizás hostigado por las prisas de salir a la venta lo antes posible. Y es que desde el primer momento nos ha dado la sensación de que el juego estaba hecho literalmente a carreras, metiéndonos a una primera partida a cara de perro, sin un tutorial clásico en el que se nos expliquen las diferentes unidades o estructuras más allá de unos mensajes de ayuda a los que podemos acceder desde la parte superior derecha de la pantalla y que pasan bastante inadvertidos. Por suerte, pese a que agradeceríamos una explicación mejor de todas las mecánicas, la complejidad del juego no es demasiado elevada y, a poco que hayamos pasado por otros títulos de estrategia, nos haremos con el control del título tras probar diferentes elementos durante un par de partidas. Construir sin parar será una de las prioridades del juego, más allá incluso de crear muchas tropas, ya que cada uno de nuestros soldados podrá derrotar con facilidad, en la mayoría de las ocasiones, a una buena cantidad de enemigos. Por lo tanto, nuestra máxima será, desde un principio, crear casas para aumentar la población y nuestro oro, puestos de caza o alimentación para tener comida, cerrarías para obtener madera para nuestras construcciones y otra serie de recursos. La otra premisa clave será la de crear las defensas de nuestra base, pudiendo construir grandes murallas, portones, trincheras con picas y otras herramientas defensivas para frenar y hacer daño a nuestro enemigo, pudiendo mermar sus fuerzas con nuestras unidades a distancia desde el interior de nuestra fortaleza. En general, el proceso de obtención de recursos y construcción de defensas puede llegar a ser un tanto monótono, al igual que toda la campaña de Conan, que repite los mismos patrones en todos y cada uno de los niveles, en los que lo único que deberemos hacer es aguantar las embestidas del enemigo hasta ganar la partida. Un aspecto curioso del juego es que, a pesar de ser un título de estrategia en tiempo real, cuenta con un botón de pausa en el que podremos parar la partida, inspeccionar el terreno de juego y realizar diversas órdenes a nuestras tropas o construcciones. Además, otro punto bastante interesante es su modo cooperativo, que nos permitirá jugar con otro amigo para construir una fortaleza conjunta, pero cada uno teniendo libertad para construir sus propias unidades o edificios, pudiendo compartir los progresos a nivel tecnológico con nuestro compañero. En Conan Unconquered, además de entrenar a unidades normales como soldados con jabalina o los espadachines, podremos escoger entre tres héroes, teniendo que seleccionar uno de ellos antes de empezar la partida. Estos héroes son el mismísimo Conan, Valeria y Calances. Los héroes son unidades especiales que hacen mucho más daño que las normales y que además no pueden morir. Si son derrotados, simplemente tendremos que esperar unos segundos para que el héroe resucite de nuestra base y pueda volver a sembrar el pánico en las filas enemigas en el campo de batalla. Estos héroes, en líneas generales, son bastante sencillos y tendrán una habilidad básica que desbloquearemos cuando el personaje consiga cierta experiencia y algunas habilidades extras si los equipamos con dos artefactos que estarán disponibles para estos personajes que, en líneas generales, tienen un manejo muy sencillo y que no llegan a la complejidad ni a la satisfacción a nivel jugable de los héroes que nos encontramos en títulos como, por ejemplo, Warcraft 3, que sé que más de uno estáis esperando por ese Warcraft 3 Free Force que esperemos que esté en nuestro poder más pronto que tarde. Los héroes no son las únicas unidades especiales presentes en el juego, ya que, eventualmente, también podremos invocar el poder de Mitra, construyendo un templo y dedicándole toda nuestra fortaleza para poder invocar a este dios de forma temporal para aplastar a nuestros enemigos. A pesar de que, en líneas generales, Conan Unconquered es un juego bastante sencillo, sí que tiene algunas buenas ideas o puntos que, acompañados de un título más desarrollado, podrían haber supuesto un gran impacto en el género de la estrategia. En Conan Unconquered nos encontraremos con que nuestras unidades pueden tener diferentes estados de salud debido a los ataques enemigos, ya que nuestras tropas y héroes pueden ser envenenados por la picadora en el escorpión, quemados por las flechas de fuego enemigas, e incluso caer enfermos y permaneten mucho tiempo cerca de una pila de cadáveres. Para curar estos estados, deberemos recurrir a una estructura llamada capilla que nos permitirá tanto recuperar la salud de las unidades heridas como curar estos estados alterados y evitar que nuestras unidades sigan perdiendo vida. En contraste con esta buena idea de los estados de salud de nuestras tropas, nos encontramos con una inteligencia artificial de Conan Unconquered que es definitivamente, chicos, bastante pobre. Por ejemplo, al controlar una unidad de lanceros y mandar atacar a unos enemigos que estén fuera de la muralla, nos encontraremos con que muchas veces deciden caminar hacia la puerta para salir a su encuentro, exponiéndose de forma zurda en lugar de disparar desde el interior de la fortaleza. En cuanto a la idea enemiga, un ejemplo claro lo tenemos en la reacción de las unidades a caballo que, cuando se encuentran con una muralla, se agolpan y empujan sin sentido en lugar de intentar darse la vuelta y buscar otra vía de entrada a nuestra base. Desde luego, la inteligencia artificial de Conan Unconquered debería ser bastante mejor. Otro aspecto que no nos ha gustado demasiado este Conan Unconquered es que no aprovecha demasiado la propiedad intelectual de Conan más allá de intentar captar la esencia de los libros o cómics a nivel artístico y de ofrecernos precisamente un cómic digital del cinmerio que podremos ir desbloqueando a medida que superemos niveles o que acabemos con éxito con un determinado número de oleadas. A nivel técnico, tanto gráficamente como en el sonido, el juego cumple, aunque nos hemos encontrado con unos cuantos bugs, quizás demasiados cuando tabulábamos el juego o cuando intentábamos salir del mismo, errores que en alguna ocasión echaron al traste nuestra partida. Y es otro punto que creemos que los desarrolladores de Conan Unconquered deben resolver. Conan Unconquered es un sencillo juego de estrategia al que le hubiera hecho falta más contenido y algo más del mimo para llegar a destacar en un momento en el que la estrategia está en un excelente estado de forma, sobre todo en sus vertientes mixtas o por turnos. El juego tiene algunos detalles interesantes como los diferentes estados que pueden afectar a nuestras tropas, el modo cooperativo o los distintos árboles tecnológicos con los que personalizar a nuestra manera nuestro ejército. Pero se nota que es un juego desarrollado con prisa que le hubiera hecho falta algo más de cocción para ofrecernos un producto redondo. Por el momento, si os gustan los juegos estrategia de este tipo o si sois amantes incondicionales del bárbaro, el juego os va a ofrecer unas horas de diversión y os va a merecer la pena por conocer una nueva historia de Conan a través de su cómic digital. Más allá de eso, en la estrategia de hoy día hay un gran catálogo de alternativas mucho más ricas y divertidas que este Conan Unconquered, que es un juego que, a todas luces, se limita a cumplir en todos sus aspectos y que no tardará en sumergirse en el océano del olvido. Muchas gracias por ver el vídeo queridos amigos de Vandal, recordad si os ha gustado darle a like, suscribíos, si tenéis alguna duda de este Conan poned en los comentarios y os la responderé encantado y, lo más importante amigos, a jugar sin parar. Un abrazo a todos, chao chao. Un abrazo a todos, chao. Un abrazo a todos, chao. Un abrazo a todos, chao.